La Samba La Samba De Marcos Ames Estremecida a volver Y en el recuerdo de Marcos Ames Estremecida a volver Saltar mi sangre Saltar tu piel Y en el feche de San Lucy Samba, Luna, Albacá y Laurel Para que la baile por toda santa Enamorada al amanecer Entrelazando un querer Alucinada en los pañeros Entrelazando un querer Saltar mi sangre Saltar tu piel Y en el feche de San Lucy Samba, Luna, Albacá y Laurel Para que la baile por toda santa Enamorada al amanecer Muchas gracias 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 Gracias.